La parte de cambiar de información, vamos a tener información respecto a las próximas elecciones. Y es que ya hay un padrón preaprobado y según este padrón en las próximas elecciones votarían alrededor de 25 millones de peruanos. Vamos a tener ahora mayores detalles, estamos enlazados ya con Miguel Roa, el gerente de registro electoral de RENIEC. ¿Cómo está? Muy buenos días. Este padrón de 25 millones de peruanos, ¿cuáles son los detalles, los alcances y cuál es el plazo de las personas o la etapa, los tiempos de las personas que cumplen 18 años que podrían votar en las próximas elecciones? Muy buenos días. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Sí, efectivamente hemos remitido al Jurado Nacional de Elecciones, entendemos, hubo una sesión el sábado pasado, el sábado 5 de septiembre para aprobarlo, estamos en espera de la resolución, pero que contiene un total de 25 millones 287 mil 954 electores. De los cuales 997 mil 39 reciben en el extranjero, tienen domicilio registrado en el extranjero. Y 549 mil 968 son nuevos electores, es decir, son chicos y chicas que están cumpliendo o ya cumplieron la mayoría de la fecha que cerramos el padrón, que fue el 11 de abril del presente año, y el mismo día del proceso, es decir, el 11 de abril del año. Claro, señor Roa, y respecto al cambio de domicilio, ¿habría un plazo para poder cambiar el domicilio y de esta manera votar en otra jurisdicción? Cuando se cierra el padrón el 11 de abril, no se cierra ni se, digamos, impide realizar ningún cambio. Solamente con los cambios de domicilio, cambios de imagen, estado civil, rectificaciones de nombres que se producen después de la fecha del cierre del padrón, ya no se refleja ni el padrón electoral. Es decir, si yo tenía un domicilio en un distrito X al 11 de abril del presente año, y luego en el transcurso de lo que va del año, hago un cambio hacia otra jurisdicción, mi domicilio electoral a efectos del voto va a ser el que tenía al 11 de abril, no el nuevo. Quería consultarle, señor Roa, la elaboración del padrón es el primer paso de todo proceso electoral, un paso sumamente importante, pero también se tiene que hacer padrones para la elección interna de los candidatos. ¿Hay partidos políticos que le han solicitado a la RENIEC la elaboración de estos padrones? Sí, bueno, el tema del sistema está muy vinculado al proceso de las generales, ¿verdad? Recién hace pocos días el Congreso aprobó una serie de reformas vinculadas a temas internos, con la ley 31-38, en la que establece que la participación de los organismos electorales ONPE, FENIEC y Curado Nacional de Elecciones es obligatoria. Nuestra participación consiste, en primer lugar, en verificar las firmas de los afiliados o nuevos afiliados de estos partidos, en verificar las firmas de las nuevas organizaciones que pretenden inscribirse, por un lado, y por otro lado, elaborar el padrón literal de los afiliados de cada organización política. Sí nos han solicitado ya el apoyo técnico en varios partidos políticos con miras ya a las internas. ¿Se puede saber cuáles partidos, quién los ha solicitado? Porque sabemos que no todos, es opcional tener elecciones internas, especialmente en esta coyuntura, y se ha dado de plazo hasta diciembre, para que éstas se lleven a cabo. ¿Cuál es la relación de esos partidos que lo han solicitado? Sí, claro que sí. El FEPAC es uno de ellos, el Partido Popular Cristiano, el Partido Capra, también tenemos Perú Patria Segura, por ejemplo. Ahora, según este planteamiento, pueden presentar la lista de candidatos hasta enero, ¿verdad? del próximo año. Sí, efectivamente que sí. Hay un cronograma que ya esperamos se apruebe muy pronto por el Jurado Nacional de Elecciones, es un cronograma que ha sido consensuado por los tres organismos electorales, y que evidentemente tiene varias etapas, tiene las etapas en que todavía se puede, digamos, permitir la inscripción de nuevas organizaciones políticas, lo que estaría previsto que se realice como máximo hasta el 30 de este mes. Tenemos previsto, obviamente, verificar las firmas de los nuevos afiliados. No nos olvidemos que los partidos políticos tenían ellos registrados una cantidad de afiliados a una fecha determinada, y así fueron inscritos en el registro de las elecciones. Pero hay un ancho de tiempo en que han ido adentrando nuevos afiliados, nuevos afiliados cuya inscripción no ha sido todavía validada por la firma. Que sea válida o no. Estos nuevos afiliados también van a ser verificados en sus firmas. El ROC ya cruzó la información de tal manera que no exista la posibilidad de que haya una persona que se encuentre registrada en más de un partido político. Estos plazos están establecidos en este cronograma. También nosotros tenemos como plazo máximo, máximo para elaborar los padrones electorales de cada partido, hasta el 23 de noviembre. Muy bien, gracias por esa precisión. Ahora, hablemos del grueso de toda la población electoral, y a propósito también de los afiliados. Este efecto de la pandemia, el proceso migratorio que ya se conocía, y luego el retorno de muchas personas a su lugar de origen, dado que se quedaron sin trabajo. ¿Altera geográficamente, de alguna forma, el mapa electoral? Por ejemplo, para la asignación de colegios electorales, de sedes y lugares de votación, ¿cuándo podremos tener ese efecto? Bueno, el domicilio donde yo voto es el distrito donde yo tenía registrado mi domicilio al 11 de abril. Si hice cambio después, eso no afecta el padrón. Se cambia nuestro registro, se otorga un nuevo DNI con el nuevo domicilio, pero mi domicilio es el que tenía el 11 de abril para votar. El hecho de que yo haya sido, digamos, impedido por la pandemia de descansarme, y ahora lo hago, lo que va a suponer, y como ya lo dijo, entiendo yo, el jefe de la OMP, es, van a cambiar las condiciones, las circunstancias que normalmente se tenían para una elección. Es decir, se elegían generalmente solamente locales, centros educativos, para centros de votación, se instalaban tres o cuatro mesas, incluso por aula. Esta situación no va a poder ser, por las mismas circunstancias de pandemia que estamos viviendo, y porque además la propia ley ha establecido que el proceso electoral debe ser, la parte sanitaria debe ser coordinada con la Autoridad Nacional de Salud. Entonces, seguramente, la OMP, digo seguramente porque es a través de su consejo que tiene que establecer, va a tener necesariamente que contar con muchos más locales de votación, no necesariamente locales educativos. Creo que ya lo ha mencionado su jefe, el señor Borbeto. Creo que van a recorrer a coliseos, a estadios, a, digamos, plazas públicas. Los pasos más amplios, donde haya menos concentración de gente y se evite con esto la inversión de esta pandemia. Claro, señor Roay. Respecto a las multas, porque en el Congreso de la República hay algunas intenciones, algunos proyectos para que el voto, para las personas que no voten, no paguen una multa. Esto genera incertidumbre de parte de la RENIEC, de parte del proceso electoral para el próximo año. Y en todo caso, ¿qué medidas considera que son urgentes que se aborden en el Congreso de la República para que estén las reglas claras para los próximos comicios? ¿Cuál sería su llamado? Bueno, en principio ya el Congreso, como lo ha mencionado hace un rato, a través de la ley 31038, ha establecido que el voto, o sea, las personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad, pero que están debidamente identificados por la Secretaría de Salud, no tienen la obligación de votar y tampoco tienen la obligación de ser miembro de mes. En el supuesto que fueran sorteados, y en el supuesto porque el hombre debe tener esta información de tal manera que no los consigue al momento de sortear la miembro de mes, bueno, ellos no tendrían que pagar ninguna multa. Por otro lado, también se encuentra que gente a la disposición de que aquellas personas que ya cuentan con más de 70 años no tienen obligación de ir a votar. Se encuentran en el padrón, pero no tienen ninguna obligación de ir a votar. Representan, estas personas del grupo de talla de 70 a más años, representan casi 2 millones de personas, de peruanos. Es una cantidad importante, y respecto a lo que son los jóvenes, los jóvenes entre 18 y 39 años, representan más de un tercio de la población. Sí, y generalmente en las cifras de personas mayores de 70 años ¿hay algún estudio, alguna estadística sobre aproximadamente qué porcentaje asiste a los comicios? Sí, de acuerdo a lo que me puedo dar después del proceso electoral, estas personas tienen un alto, un alto de vercibismo, la más de la mitad de ellos acuden a votar. Ustedes lo pueden comprobar cuando acuden a los locales a hacer las notas. Muchas personas, incluso en situación de cierta discapacidad, van a decir arreas, igual cumplen un estudio de cifras, solamente que la situación ahora actual es distinta. Claro, señor Roa. Lo que es, si estoy en situación de vulnerabilidad, es no forzar la situación y cumplir con la norma, lo importante es cuidarse lo mismo. Bien, señor Roa, muchas gracias por su tiempo, por lo tanto estamos a la expectativa, a la espera que el Jurado Nacional de Elecciones apruebe este padrón con más de 25 millones de peruanos que votarán en los próximos comicios. Vamos a cambiar.